Hola, ¿qué tal? Esto es JD Tecno. Si sos un switcher, bienvenido a Mac. En este tutorial voy a tratar de mostrar para la gente que se acaba de comprar una Mac las similitudes que pueden encontrar con Windows, generalmente. Un switcher se le dice, bueno, como dice la palabra en inglés, una persona que cambia a otro sistema operativo. Lo primero que yo les recomiendo siempre es Internet. Y como siempre, la página misma de Apple se va a Apple.com, después se van a Mac, y si se fijan, por acá abajo, justamente hay un montón de tutorials de introducción a la Mac. Así que, primero véanse estos tutoriales, que son muy buenos, muy útiles, y también tienen estos otros tutoriales, de más cosas básicas y de diferentes programas. Muchos de estos por ahí ya los tienen preinstalados en la máquina, sobre todo los de la paquete de eLive. eLive es un paquete donde tienen diferentes programitas de Mac para manejar fotos, muy bueno, para hacer videos y editarlos, desde acá, de manera muy sencilla, para hacer páginas web, y también para hacer música tienen, y bueno, y el iTunes que también viene preinstalado. Y después hay otro paquete de Mac, que es el eWork. El eWork sería el Office de Windows. De hecho, el eWork, aparte de ser mejor, uno puede abrir los, cualquier archivo de Office, lo puede abrir en eWork perfectamente. Ya sea el Office, versiones viejas, como hasta el último Office, se puede abrir con eWork perfectamente. E inclusive lo puedo salvar al archivo, como un archivo de Office. Así que, tengo una absoluta, no necesito Office, que de hecho existe el Office para Mac. Pero no lo necesito, la verdad. Con el eWork tengo todo. Si no saben inglés, fácil. Se van a Apple.com barra ES, y ahí se van también a Mac, y muy similar a la página en inglés, también tienen los mismos tutoriales, prácticamente. Para un switcher, por ahí al principio, hasta que se acostumbre, le resulta incómodo el hecho de que en Windows, los botones de salir y minimizar están en este lado. En Mac están al revés, de este otro lado. La X para salir, este guioncito del medio vendría a ser para minimizar. Y este botoncito es para maximizar. Pero en Mac funciona diferente que en Windows. Fíjense lo que pasa, yo voy a minimizar esto. Venir acá. Estoy en esta carpeta, por ejemplo, ¿no? Así. Si yo aprieto este botón de maximizar, en Windows me maximizaría la ventana al tamaño del monitor. En Mac no. Este maximizado vendría a ser inteligente. Me maximiza hasta donde yo tengo información en la ventana. Y más no. ¿Para qué quiero maximizar esta ventana así? Si yo todo lo que tengo está justo hasta acá. O sea, no me interesa maximizar más que esto. Me clava hasta donde yo tengo información. Si no, no me lo maximiza todo. Una buena razón para pasarse a Mac puede ser simplemente esta. Yo en Mac, en realidad tengo dos máquinas en uno. Yo puedo tener el sistema operativo de Mac y puedo tener Windows al mismo tiempo corriendo en el mismo sistema operativo. Tengo Mac y ahora tengo Windows. Mac, Windows. Lo cual es muy útil. Yo desde acá me puedo ir al Windows totalmente. Como si estuviera en Windows. Esto es gracias a un programa. Que es este que tengo acá. Que ahora vamos a ver. Es el VMware Fusion. Hay otro que se llama Parallel Desktop. Simplemente lo que es este programa, una vez que lo instalan en Mac, es decirles qué Windows quieren instalar. Obviamente tienen que tener el sistema operativo, decidir el sistema operativo original. Puede ser desde el primer Windows, desde el 3.11 hasta el último Windows, Windows 7. Cualquier Windows pueden instalarlo. Y tenerlo al mismo tiempo corriendo. Estoy en Mac, necesito algo de Windows que no existe en Mac. Me voy a Windows al instante. No se asusten si se pasan al Mac y pierden todo lo que tienen en Windows, porque no pierden nada. De hecho ganan. Esta opción que yo estoy usando en realidad, esta de correrme, es una opción que únicamente sigue esta en Mac. Es esto que está acá. Se llama Spaces. Lo que me hace es, cuando yo lo cliqueo, mostrarme diferentes desktop, escritorios. Yo le puedo poner más todavía. En este momento estoy acá yo. Para darme cuenta voy a abrir una ventanita. Me voy al Spaces. Y a la B. Estoy en este escritorio. Yo cuando ejecuté el VMWare, corrí la ventana del Windows, simplemente la corrí acá, para tenerlo en otro escritorio. Entonces de esa manera puedo pasar de este escritorio a este otro escritorio. Y así puedo tener un montón de escritorio con diferentes programas por ahí, maximizados, y voy saltando de uno a otro. El atajo con el teclado, que es el que están viendo ahora. Control y las flechas. Me voy pasando. Como estos están vacíos, no me muestra nada. Después, en Mac tenemos este dock, que en Windows no existe. En el Windows 7 ahora hicieron algo similar, tal vez. En Windows, bueno acá no lo tengo instalado en el XPE yo. Pero en Windows 7 ahora, acá, también hay como una especie de dock. Que uno puede ir tirando los programas y poniéndolos acá, en la entidad. Y de ahí accediendo. Bueno, obviamente, ya saben de dónde se copiaron. Este dock es muy útil. Yo agarro cualquier programa y lo tiro. Y es un acceso directo que me pongo acá. Cualquier programa puede ser. Y no solo programas. Carpetas también pueden ser. Y desde acá fácilmente accedo a las carpetas y a las cosas que hay adentro. Con este efecto. Y de acá, rápidamente, yo me puedo ir a una carpeta. Tengo esta vista. Y en esta carpeta, por ejemplo, donde están todos mis programas. Que en Mac se llaman aplicaciones. Tengo todas las aplicaciones. Entonces, muy rápidamente puedo acceder a todas. Desde acá. Y con la rueda del mouse me desplazo. Y puedo ir navegando por las carpetas también. Si clico en una carpeta, puedo ir. Y con esta flechita voy para atrás. Y con esta flecha que aparece siempre. Abrir en el Finder. Abro esta ventana. Esta carpeta. La abro. Acá. En el explorador. Que vendría a ser el explorador de Windows. En Mac se llama Finder. Es esta carita feliz. Yo me puedo hacer varias ventanas. Lo cual es muy útil a veces. Si estoy cliqueando en el Finder. Coman N. Y hago ventanas. Muy útil. Así que eso es otra cosa similar a Windows. En Windows Vista y 7 implementaron también estas vistas. Ya saben también de dónde se copiaron. En donde rápidamente puedo ir a diferentes rígidos. A diferentes lugares. Buscador. Otra cosa similar que se copiaron de Mac. En Windows 7. Ahora. Yo cuando aprieto el botón de inicio. Cuando aprieto el botón de inicio. Automáticamente queda seleccionado por acá el buscador. Y yo puedo tipear algo. Y me lo busca al instante. Y lo encuentra acá. Si yo pongo acá el nombre de un programa. Al instante me lo tira en Windows ahora. Bueno. Es un Mac. Existe hace un rato largo. Que se llama Spotlight. Es esta lupita que está acá. Tiene la misma función. Es un buscador en toda la Mac. Puedo acceder clickeando en la lupa. O haciendo Command Barra Espaciadora.